Amigos y The Heart Killers, una serie que la gente está esperando bastante de la segunda tanda de las series BL de la GMM Pues sí, protagonizada por el Jundong y protagonizada por el Frescao, amigos Ustedes saben que yo tengo complejos, yo tengo cosas complicadas con esas parejas Pero aún así, yo saben que siempre les doy el voto de confianza a todas las series BL Y deben de saber que ya está en preparativos, ya están trabajando en esta serie Le están echando muchas más ganas a estas series que son como de la segunda tanda Que varias de la primera tanda, no sé por qué, pero así son las cosas El chiste es que ya salen imágenes promocionales, imágenes concepto, todo parece súper bien en The Heart Killers Ustedes díganme si la van a ver o no, si les interesa o no Yo siento, sinceramente te voy a decir una cosa, a pesar de que le doy el voto de confianza Y eso que te estoy hablando bastante, o sea, te estoy hablando muchísimo Porque al final del día estamos hablando de Jundong O sea, Jundong, una pareja que no ha dado absolutamente ningún éxito Entonces, a pesar de que aún así doy el voto de confianza Siento que es un OnlyFriends 2.0, la verdad No sé, no sé amigos, no sé Ahí estamos checando con el tiempo Estamos esperando fechas de estreno, estamos esperando trailers oficiales Ojalá nos sorprendan Si no han visto el trailer concepto, el trailer piloto que salió en la conferencia parte 2 Ahí vayan a verlo en el canal de la GMM y me cuentan qué les pareció